Gracias por su compañía. Actualizan los datos de aquellas personas afectadas por el COVID-19 en el departamento de Santa Cruz. Alfredo Ochoa, estamos contigo. Como está tal, muy buenas noches. Exactamente, el doctor Marcelo Ríos está actualizando los datos de COVID-19 diarios en el departamento de Santa Cruz. En lugares que está mucha gente, evitémoslo. Si vamos a estar en un lugar de alimentación, pidamos tener distanciamiento con las otras personas. Ahora, solamente el comportamiento de cada uno de nosotros va a generar esta ayuda para toda la población. Hoy día hemos reportado 447 nuevos casos por COVID-19 en el departamento. Nueve son los fallecidos, lamentablemente se ve en el registro de hechos vitales. 398 son los casos recuperados para el departamento. Son 14 los municipios afectados, de acuerdo al reporte que nos muestra el CIBE. Y el 90% de los casos se circuncriben en el municipio de Santa Cruz de la Sierra con 402. Doctor, ¿qué se sabe con relación a una posible tercera ola? Hemos venido hace ya, va a ser más de dos meses, conversando con la unidad de epidemiología, haciendo la proyección de los casos en todo este año. En el que el Servicio Departamental de Salud, con su personal profesional y técnico, ha ido estimando eventos de importancia epidemiológica, hemos ido a buena noticia de la población, mostrando de que de manera efectiva se cumple, lamentablemente, esta situación. Porque es una estimación que nace del comportamiento de la población y del comportamiento biológico que pueden tener los virus. Lamentablemente, es demasiado elevada la posibilidad de que tengamos una tercera ola o que la segunda ola que aún no ha acabado y que se encuentra en un valle donde tenemos casuística de 400 casos de manera diaria, pueda volver a iniciar. Esto nos está mostrando de que la única forma de evitar un repunte, una tercera ola, solamente es el comportamiento. Es posible, sea por una variante nueva, sea por la variante actual, pero es por el comportamiento hasta que tengamos las dosis suficientes de vacunas que van a ayudar a contener y evitar los casos graves y la letalidad. A plóxito de aquello, doctor, ¿qué se sabe con la llegada de uno o dos de vacunas? ¿Se sabe el porcentaje que le va a tocar al departamento de los señores? Estamos con la información que nos ha ofrecido el Ministerio de Salud a través de los medios de prensa, porque no tenemos información oficial, no más de 25.000 dosis aparentemente que llegan al país, de las cuales las últimas recepciones que Santa Cruz ha tenido no han pasado del 20%. Por lo tanto, no es fácil, no es difícil, mejor dicho, calcular de que Santa Cruz no va a recibir una cantidad de dosis que nos permita de manera adecuada avanzar con la población. Sin embargo, la cantidad de dosis que llegue se va a distribuir a los municipios donde falta, incluido el municipio de Santa Cruz de la Sierra, y aunque sea en un solo día que se acaben las dosis de vacunas, vamos a vacunar con las vacunas que lleguen, porque esas son las que corresponden para los adultos mayores. Doctor, muy buenas noches. Un pobocito, ¿cuál es su opinión acerca de la luz verde que dio el ministro para la compra de vacunas? Hace ya muchos días atrás, el gobernador emitió una solicitud al ministerio respecto al tema de la posibilidad de hacer las compras, y se unió junto con otras gobernaciones y alcaldías del país para poder conseguir la adquisición de vacunas y ayudar a la gestión del gobierno para poder tener lo más anteposibles vacunas. El gobierno lo que ha hecho ha dispuesto justamente la posibilidad de coadyuvar, pero cuando uno se remite a las notas, observa que ellos indican que siempre y cuando se cumplan, pero se cumplan con requisitos que no son cumplibles todavía, porque se le está pidiendo a las entidades territoriales autónomas que lo hagan con empresas proveedoras que estén legalmente establecidas en el país. Y a la fecha no tenemos oficialmente conocimiento de que alguna empresa haya conseguido estar legalmente establecida o autorizada por el gobierno. Y luego, en la misma respuesta del ministerio, se le dice a la gobernación de las alcaldías que éstas deben considerarse que sean menos que los precios que los compra el gobierno. ¿Cómo vamos a saber cuáles son los precios? Si tienen un margen de confidencialidad. Por lo tanto, hay cosas que no tienen sentido. La intención de que se pueda habilitar la adquisición es bienvenida, pero deben estar las cosas claras que permitan a las alcaldías, a los gobiernos departamentales poder hacer la adquisición. Todas las ayudas que se puedan obtener para que el país, para que la población, para que Santa Cruz reciba las vacunas que necesita y que merece, van a ser siempre bienvenidas y vamos a estar haciendo gestión para eso.